Para aprobar un contrato que ni leyeron. Es su responsabilidad, porque muchos diputados en la Asamblea, y me consta, no querían votar y usted agarró el teléfono, los llamó, los citó en la presidencia y después ellos vinieron, cambiaron su criterio y votaron a favor de ese contrato. Y es cierto que nosotros fuimos a la presidencia de la república porque nos lo pidió el presidente de la república y varios diputados de aquí discutieron el tema de la minera y yo en ese momento sentía que el proyecto minero iba a beneficiar a Panamá. Las explicaciones que nos dio el presidente de la república, las explicaciones que nos dieron los asesores del presidente de la república, a mí me convencieron. Después de 26 años que ningún gobierno tomó una decisión, yo creí en el proyecto. Pero déjame decirle algo, señor presidente de la Asamblea, honorables diputados, tenemos ocho días de huelga nacional. Tenemos un problema y que yo creo que hay que ponerle atención al pueblo panameño. ¿Y tú sabes por qué? Porque ahí no están caminando políticos, solamente jubilados, educadores. Ahí está caminando la juventud panameña que la veo todos los días y de verdad me duele que estemos en esa situación. Nosotros solamente como autoridad aquí en la Asamblea Nacional aprobamos o desaprobamos un proyecto. Ese proyecto emana de los ejecutivos. Entonces yo sí quiero, señores diputados, vamos ponernos los pantalones porque hemos quedado muy mal ante la sociedad. Usted sabe que ahora mismo no nos podemos presentar en los circuitos porque nos andan correteando. ¿Qué yo he hecho aquí en la minera? No me he dado un cabrón centavo para que aquí me anden amenazando con dinero. Yo no tengo dinero y esto por irresponsabilidades de algunos diputados, hablar locuras simplemente por hacer política barata. Nosotros tenemos que hacernos respetar también, señor presidente. Hemos caído muy mal y no solamente la bancada molirena PRD. Toda la clase política ahora mismo está en el piso. Hay que reconsiderar esto, señor presidente. Hay un problema nacional, tenemos que poner atención, vamos reuniendo como diputados, pero esto no puede seguir más. Yo quiero ver desfilando a mis hijos, a mis niños para la separación de Colombia. Gracias, señor presidente. Esto es el reventón de la mañana.